Al final este combate si no fuera por la Tox Estrella Igual no he ido Pussy También igual me podría hacer un ataque a la crítico O sea que no me lo ha jugado He ido sobre seguro Puedo estar muy cerca Si que lo mato de hecho Magneto salvaje debilitado y completamos la tercera prueba Completamos la tercera prueba Sin perder ninguna vida todavía El combate ha sido jodido porque No he podido usar a mi Masquerade No he podido usar a A Zumarril que lo tengo En la caja porque está muy subido de nivel No he podido usar a varios de mis Pokémon principales Y muchos de los otros Hay mucha debilidad de electrico y demás Y justo no sale un Magneto Pero bueno, prueba superada Una prueba más que tenemos De las 8 que hay en total Ya tenemos 3 superadas Y nos falta la cuarta prueba Antes de enfrentarnos a la Cajuna Myla Que es la siguiente La segunda Cajuna de 4 Cajunas Vale, vamos a Pasar esto rápidamente Ahora tenemos el Pyrostal Z Lo cual nos va a venir muy bien Porque tenemos un montonazo de Pokémon de tipo fuego Y nos dan el Charizard también para volar entre zonas Y ahora gente Los que estéis por aquí por el directo Justo ahora en cuanto cojamos todos los objetos de la izquierda Vamos a capturar Dos Pokémon nuevos Así que Estad muy atentos al directo Vamos a poner a Barry con Hypnosis O mejor a Kundalf con Spora Aunque Kundalf se la va a pasar de nivel Vamos a hacer Vamos a coger los objetos de por aquí por la izquierda Vamos a hacer los combates contra el entrenador Y No sé qué le he contestado Pero bueno Y automáticamente Iremos A por dos capturas seguidas Muy cerca una de otra Una en el túnel Y la siguiente Justo al pasar del túnel Vale Creo que estas tres nos daban algo Creo que eran las malas y nos daban algo Pero no lo recuerdo Así que vamos a pasar de ello Vamos a hablar con ellas por si acaso Pero sé que había un combate contra el entrenador por aquí Creo que una MT Justo ahí Vale Vamos a hacer combate contra el entrenador Y lo siguiente van a ser Las dos capturas Vale Tiene dos Y el primero va a ser Tyrant Tyrant Creo que esto es la prueba del dinosaurio este No me acuerdo como se llama ahora mismo Creo que se nos está ralentizando un poco el directo en Facebook o en Twitch Creo que No, ahora va bien Vale, perfecto Vale Esto era En su segunda etapa Era Dragon Roca En la primera etapa Es la primera vez que la veo Así que no lo sé muy bien Aún así Botto No, Rayo Aurora Debería matarlo de One Shot Y muy fácil además Vale, ya está Muy efectivo No me estaba equivocando No sé si es Dragon Roca en su primera etapa Pero una de las dos es fijo Porque este es Rayo Aurora Lo ha matado de primeras Y Natu Que es la prevo de Satu Cuando es Satu es volador psíquico Y cuando es Natu Me parece que también O sea que en Maskerain La putada es que me va a subir al 27 Así que ya basta Recordad que solo puede subir al 28 Para no pasarme de nivel El nivel me lo marca la Cajuna Mayla Y Mayla está al 28 Así que Tengo No puedo pasarme de ahí Puedo hacer las pruebas Con más nivel Pero de la Cajuna No me puedo pasar Tipo el volador psíquico Con Rayo Aurora Debería matarlo igualmente O sea que Maskerain Súper buen Pokémon Para este combate Aparte dos primeras Evo Muy, muy fácil Y Maskerain todavía No sube al 27 Pero está muy cerca ya Vale, vamos a coger Los objetillos Que me acordaba yo Desde AMT Me acordaba de este entrenador Vamos a meter el buen Turbo A ver Ahora Buen Turbo por aquí Pillamos tumbas rocas Que me van a ir muy bien Para algunos Para algunos Pokémon Y vamos a pelear Contra el gilipollas Vamos a ver que tiene Se me ha olvidado Que estoy abriendo todavía Con Maskerain Pero estoy abriendo con Maskerain Para la espora Así que bueno Mewtwo En serio Joder Vale, espera Primero vamos a abrir O sea, vamos a añadir Uno al comando de legendarios Primero vamos a añadir Uno al comando de legendarios Ya llevamos 20 legendarios En este random block Y 11 mega evoluciones O sea, nos están tratando Como la mierda Porque solo llevo Tres pruebas completadas Y ya llevamos Treinta y pico Pokémon De la hostia de chetados Y este Mewtwo Puede ser Mega Mewtwo X O Mega Mewtwo Y Que lo va a ser fijo Ahora bien Vale, ya estamos por YouTube Y demás Lo que iba a decir Si queréis apoyar los canales Podéis dejar una buena suscripción En YouTube Con... Aquí os dejo en Twitch El comando para... Para ir a mi canal de YouTube En... En YouTube Os voy a dejar El... Directo en Twitch Por si me queréis dejar ahí Un buen follow Que también se agradece un montón Y el comando Os voy a poner el comando redes Por si me queréis seguir también En Facebook Y en Twitter Aunque lo suyo es Que me sigáis Sé que es demasiado Demasiado sitios Gente Pero por donde tengo Mi comunidad Ahí fuerte Donde aviso de todo Donde hacemos eventos Y donde hacemos Hablamos Donde hablo mucho más Con la gente Es en Discord Y si no queréis Seguirme en ninguno De los demás sitios Seguidme en Discord Porque ahí sí que lo tengo Todo 100% Vale Vamos a continuar ya Porque tenemos este combate Contra Mewtwo Que va a ser Mega Mewtwo No sé cuál Pero va a ser Mega Mewtwo Fijo Vamos a hacerle sporo A 100% Porque no me la quiero jugar Ni de coña Debería ser más rápido Utiliza placaje Y parece que no va a ser Mega Voy a tener suerte Porque ya si me tocan Mega Mewtwo X o Mega Mewtwo Y Estaría muy jodido Era más rápido que yo Y ha hecho un ataque de mierda Ha hecho placaje O sea que dentro de lo que cabe He tenido doble suerte De que no tenga la Mega Y de que tenga De que me haya hecho placaje Pero Aún así un puto Mewtwo Gente Voy a hacerle Voto Planta Voy a intentar matarlo rápidamente Voto Planta Y espero que se quede dormido Todo el combate Porque si no Un puto Mewtwo Hemos hecho el comando Legendarios Creo Si hicimos el comando Legendarios Llevamos 20 legendarios En solo 3 pruebas Vamos a ver Si con Rayo Aurora Le quito un poquito más Que creo que tiene más potencia Utiliza Maldición Se ha despertado el segundo turno Se está chetando Las estadísticas Baja la velocidad Y sube el ataque La defensa Y nada más Vale Baja su velocidad Así que ahora Mi espora va a ser más rápida Que su ataque Y también le he bajado el ataque O sea que Su ataque ha sido una puta basura Porque justo se sube el ataque Y defensa Y le bajo yo el ataque Y ahora Él era más rápido Pero le voy a hacer espora Parece que tiene Igual su tercero y cuarto ataques Son la hostia Pero aquí el enemigo Está haciendo Ha hecho un puto placaje de mierda Y luego Maldición Así que Aún así no me lo voy a jugar Le meto espora Y vamos a ir con Vamos a ir con Rayo Aurora Para matarlo ya directamente Porque este mi YouTube Me está Recordad que le saco 7 niveles Y que Kundalf Tiene un montonazo De ataque especial Y aún así Este Mewtwo Tiene un montón De defensa especial Y era más rápido Que yo O sea Las stats De este Mewtwo Están hiper altas Menos mal que tiene Ataque malo Porque si no Me hubiera puto Humillado El puto Mewtwo De mierda Está jodido el Mewtwo Está muy tanky Está muy tanky El puto Mewtwo Tiene un montón De defensa especial El hijo de puta Lo bueno es que Con Kundalf Con Spora Y con Me va a dar un montón De experiencia Ahora Se me va a pasar el Kundalf De nivel Buen Maskedin Casi medio Casi medio nivel Ha subido Con el Kundalf Con el Maskedin Con Spora Vale He podido aguantar Pero como tuviera Yo que sé Algún ataque Que pegara por especial Y demás Un Pokémon muy tanky Me ha ahorrado La mega evolución Menos mal Porque sería incluso Más tanky Y tenía placaje Y maldición Es lo único Que hemos podido ver Y menos mal Llega a tener ataques Buenos encima Y me conto Es un puto madre Pero ya ha tenido Ya ha caído El Mewtwo Gente Ya ha caído El puto Mewtwo Esta vez no ha sido Un mega Mewtwo Pero me he salvado Uh casi Casi me salgo Sin la Pokéball Casi O sea Han tenido piedad De mi Pero no creo Que vaya a tener Tanta suerte Próximamente Vale Vamos a salir De esta zona Y ahora sí que sí Gente de los chats De YouTube Facebook Y Twitch Estad muy atentos Porque si no tenéis Mote Y Queréis Participar en el stream Voy a capturar ahora De seguido Uno en el túnel Y otro fuera Dos Pokémon Aunque en el túnel Primero tengo que Tengo un combate Contra el entrenador Así que no se me olvide Primero curar a mis Pokémon Menos mal que he recordado Que vamos a tener Un combate contra Contra el equipo Ultra mierda Es este El Vale creo que he volado A donde estaba Vale voy a ir con el turbo Directamente porque Tampoco está tan lejos Tampoco Mierda Al final tardo Tardo un montón Andando Y Y con el Charizard Pero bueno Vamos a ir a curar Porque ahora tenemos Combate contra Contra el equipo este Creo que nos va a sacar Solo uno Porque en la edición Original solo tenían A Popipol Aquí va a estar Randomizado Pero Va a ser igualmente Uno Así que Vamos a poner El chat de Facebook Que aquí no tengo Ahí están Vale Ya tenemos todos los chats Por aquí Chat de Youtube Chat de Twitch Chat de Facebook Menos mal que tengo Tres pantallas Para tener todos los chats Activos Porque si no Sería un lío De hecho es un lío De cojones Pero si no No lo podría Ni siquiera mirar Tengo En una pantalla El stream de Facebook Entero Y en la otra Todo el control De directo De viewers El chat de Youtube El chat de Twitch Todo por ahí Vi el canal de Cosibilidad Y me está gustando Como juegas Muchísimas gracias Juancho tío Ya sabes Si te gusta mucho El canal Puedes dejarme Una suscripción En Youtube Un follow En Twitch O también En la comunidad Donde Aviso De absolutamente Todo Donde os aconsejo Muy Iba a decir Muy mucho Donde os aconsejo 100% En que me sigáis Esa es la comunidad De Discord Te voy a dejar Aquí el link En Youtube Ahí si tenéis Discord y queréis Estar al 100% Atentos De todo lo que hago Y también porque Interactúo muchísimo Con En Discord Con la gente Donde más interactúos En Discord Podéis seguirme Por ahí también Y muchas gracias Me motiva muchísimo Cuando me decís Comentarios buenos Y demás De hecho en el propio Discord Hay un Un apartado Solo para eso Me motiva muchísimo Cuando veo que a la gente Le gusta lo que hago Y demás Así que muchísimas gracias Por tu comentario Vale vamos a Continuar Vamos a Ahora no podré capturar Porque si os fijáis No salen las sombras En el túnel Van a salir justo Cuando hagamos el combate Contra entrenador Estoy abriendo Con Pidgeotto Con Luchu Con mi buena amiga De Argentina Luchu Vamos a hacer primero El combate Entonces saldrán las sombras Y podremos capturar En un bloque Que hice de Ultramoon Me salió un Groudon Y creía que no iba a poder Capturar Porque siempre salía Groudon La sombra Menos mal que hay Una sombra al principio Y otra al final O sea que si me sale Un legendario Ya sabéis que en el bloque No podemos capturar legendarios Ni O sea Ni Ultraentes Ni Ni demás Si me sale Una de las dos sombras Legendarios Siempre tengo la otra Si me salen las dos Legendarios Sería una putada Como por ejemplo En el bloque anterior También Que el huevo Que nos regalan En el rancho Hanna Me salió un puto Moltres Y no lo pude utilizar Lo tuve que enviar Directamente a la caja De muertos Y claro Como no nos dan Otro huevo Fue una captura Que perdí Me salió un Moltres Directamente Y no lo pude utilizar Vale No había combate aquí Vale Vamos a salir del túnel Y vamos a volver a entrar Para hacer la siguiente captura Estad atentos en el chat Porque el siguiente Que quiera Mote Se lo va a llevar Justo ahora Vamos a quitar el turbo Y ahí sale la sombra Y el siguiente Pokémon Que vamos a capturar Es Me han salido tres Muy buenos de momento